Vamos a hacer crumpio de vuelo. Bueno, estamos aquí, vamos a hacer crumpio de vuelo. Está muy divertido. Vamos a estar girando y dando vueltas. Cami, ¿cuánta altura hay de este John? Mucho. Bueno, sí, nos vamos a aproximar. ¿Cuánto hay John? ¿Cuánto hay de aquí allá? ¿A cuánta altura estamos aquí? Ten, nueve, tres, cuatro, cuatro. Y grita fuego, manténlo prendido. Fuego, no lo dejes apagar y grita fuego. Manténlo prendido. Fuego, no lo dejes apagar y grita fuego. Manténlo prendido. Fuego, no lo dejes apagar y grita fuego. Manténlo prendido. Fuego, no lo dejes apagar. ¡Vaya! Y no lo dejes apagar. Estamos haciendo el vlog del Profeta Loco desde Manoca de los Vientos, esto es el Valle del Cauco, una vista espectacular. Estamos con nosotros, nuestro sexto programa de Gospel Plan en esta tercera temporada, que le dicen positiva, y en este momento estamos en Puentes Tibetanas. Y ya estoy bien, ya me recuperé, es mi dificultad. Música electrónica, sigue, sigue, prendiendo esta fiesta, sigue, sigue, que a mí no me molesta, vamos a bailar, la noche y la madrugada, hasta que se te ponga, la bollera colorada, vamos al tabaco, a mí no me da pena, yo crecí, un saludo para el Profeta Loco, su emoción que se aventura y muy loco. Por allá de frionada, ahora te canto pa' que te des la calentada. Bueno amigos, esta es una edición más del Profeta Loco, más extremo, más golpeado, más amayugado. Uy, y nada, no te esperas caer. Y nada, no te esperas caer. Mantenlo prendido. Mantenlo prendido. Mantenlo prendido. Mantenlo prendido. Mantenlo prendido. Mantenlo prendido.